El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional conoció este miércoles un nuevo juicio para valorar las pruebas en contra de un hombre acusado de agresión sexual a su hija de solo tres años de edad, hace tres años. El abogado de la víctima, Ramón Antonio García, dijo que el imputado recibió una sentencia de absolución del tercer tribunal colegiado, pero luego la Corte de Apelación ordenó un nuevo juicio. Parece que el imputado tiene ciertas influencias en los medios judiciales, porque no hay otra explicación, porque por cosa más sencilla que esta, las cárceles también se recurrió a esa sentencia de absolución y la Corte devolvió el expediente para una nueva valoración de las pruebas y fue asignada entonces aquí la tercera sala. La parte afectada en este caso manifiesta que existen todos los estudios médicos que certifican el abuso sexual a la niña, cuyo nombre omitimos para proteger su dignidad.